Bienvenidos a encontrar la ecuación de la elipse conocidos, los dos focos y la excentricidad. Entonces primero vamos a realizar un plano para ubicarnos, ¿cierto? X, Y, E, menos 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este punto es menos 6 y este punto que tenemos acá es 2, entonces está aquí. Digamos que ese es el foco 1 y 0 en X, 2 en Y, digamos que este es el foco 2. Vamos a trazar esta raya donde señalamos foco 1, foco 2. Muy bien, analicemos una cosa, la distancia entre los focos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la mitad ¿quién es? Véanla aquí, es el centro. Interesante. Primer paso, visualizar la información que tenemos en la gráfica, ¿sí? Segundo, de acuerdo a los datos que nos dieron, segundo. La distancia, lupa 9, la distancia del centro al foco es C. ¿Y quién es C? 1, 2, 3, vale 3, ¿sí? Podemos decir también de que la distancia de foco 1 al foco 2, o sea, la longitud focal partido 2, es el centro. Paso 4, ahí está, la que sacamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6, partido 2, 3, es el mismo 3 de aquí y de aquí. Muy bien. Paso 4. Ese es el punto central, ojo, ojo, ese es el punto central, ¿sí? Pero, 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 el centro como otra, la coordenada HK, va a ser ¿quién? ¿Listo? Vamos a cuadrarla. Si aquí es menos 6, aquí sería, vea, menos 1, menos 2, menos 3. Para la X y para la Y, ¿cuánto subió? 2, véanlo aquí. Entonces, hagamos relación de que esta distancia es 3, no es que sea el centro 3, sino que hasta aquí hay 3 unidades donde viene el centro. Pero las coordenadas del centro son, menos 3, 2. Este punto, equivalen a esas coordenadas. Para que lo tengamos muy presente. Quinto. Tenemos el centro, las coordenadas del centro. C, I. Vamos a tener la excentricidad, que nos la dieron. 3 partido 4. Pero, ¿quién es excentricidad? Está definida como C partido A. Verifiquemos esta información. Esto quiere decir, de que C es 3. C es 3. Correcto. ¿Y a quién es? A es 4. Muy bien. Entonces, ya vamos organizando el rompecabezas. Paso 6. En el paso 6, en la elipse, se nos cumple siempre la lupa en 4. 4 al cuadrado, ¿quién es? 4 al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. 3 al cuadrado. Bueno, esta demostración ya se hizo en los primeros videos. Ahí está. Entonces, 4 al cuadrado es 16, igual a B al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Trasponemos el 9, quedaría 16 menos 9, es igual a B al cuadrado. Realizamos la resta, quedaría 7, es igual a B al cuadrado. Ya tenemos el valor de A, B, B y C. Recordemos que en este caso B, si sacamos raíz cuadrada en ambos lados, quedaría raíz de 7. Ahora sí podemos formar la ecuación de dicha elipse. ¿Qué observamos? La elipse, ¿dónde están los focos? En X. ¿Cierto que sí? Entonces, la elipse es horizontal. Eje X. Y si es horizontal, va a tener esta forma. ¿Sí? Va a tener esa forma. Vamos a reemplazar la información. ¿Qué haría? Paso 8. X y H, ¿quién es? H es menos 3. Pasa con signo contrario. Porque al despejarla, quedaría menos 3. Al cuadrado, ¿quién es A? 4. Al cuadrado, 16. Y. ¿Quién es K? K es 2. Pasa con signo contrario, menos 2. Porque al despejarla, quedaría 2 positivo. Y B al cuadrado es 7. Igual a 1. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!